Si voy veloz, me siento bien, mi corazón tan fuerte es Tú crees que me puedes hoy vencer, dejémoslo a la suerte Hola a todos amigos del mundo, bienvenidos a este nuevo video donde voy a grabar una pequeña serie de mods Una pequeña serie de mods porque no quiero que sea tan larga Porque quiero hacer muchas cosas con el minecraft y esta es una de ellas Así que esta es una serie de mods y mientras, que hermosa la canción Pero ya, es que claro, lo tengo todo al máximo Ups Ok mira, esta va a ser una pequeña serie de mods, lo siento es que acabo de abrir el mundo como pueden ver Si, le voy a ir un poquito lagueado al principio pero ya luego se va a calmar un poco mientras corto árboles Les voy a hablar un poco sobre esto Esta es una serie de mods creada con los packs de mods de Feed the Beast Y escogí el pack de Magic World y esta serie se va a llamar Mundito Mágico Porque soy así de original Ok, quería cortar ese log bien Tengo el ney y tengo unos cuantos mods, se los dejaré en la descripción Pero yo me voy a concentrar más en el Twilight Forest, el Soundcraft y el Mistcraft Esos son los que más me voy a concentrar Y este... Está en la 1.7 Lo cual es malo Y si, ustedes pueden escuchar que las motos y los carros pasan sin importar nada Pero la verdad es que... ¿Qué estoy haciendo? Pero es que la verdad no nos importa mucho, ¿verdad? Espero que no Este, si va a ser una serie de mods Espero que sea cortita y no lo voy a actualizar O sea, a ver Si yo abro el pack Y me dice Que hay que actualizar algo Yo voy a decirle que no Porque no quiero arruinar cosas que tengo construidas Porque si hacen una actualización grande Que cambia tal o tal cosa Y si tengo algo construido que sea grande Y que me dé beneficios Bastante y que sea vital O que se yo, cualquier estupidez de esa clase Y que la actualice y ya no me funcione Creo que Va a ser un poquito fastidioso Así que por eso no lo voy a actualizar Si me pide alguna actualización Si me anuncia alguna actualización Este, la verdad es que no he buscado información de ninguno de los mods Este, vamos a empezar Con el Twilight Forest Este, quité un mod que se llama Es que siempre se me olvida el nombre Extraviomes, eso Este, porque daba mucho lag Ya lo he probado Aunque, bueno Aunque te daba unos nuevos árboles Los cuales eran muy bonitos y todo Pero, no No quiero que se me laguee tanto en una serie Ya lo tengo en otro pack de mods Que yo estoy jugando en un mundo Eh En un mundo solo yo Y la verdad es que De lag no da tanto O sea Me va así, sabes O sea, normal y corriente Pero bueno Este, estoy grabando con otro programa No estoy grabando con el Fraps Y espero seguir grabando con ese programa Siempre, por toda la eternidad Y se llama Action El programa Este Y me graba A lo que Minecraft me debería estar grabando A lo que Minecraft me debería estar yendo en realidad Porque el Fraps te bajaba mucha 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 ¡Ah! Muchos FPS Y así es como Minecraft me debería estar yendo realmente Si, aunque lo estoy jugando sin grabar Pero, y estoy grabando Así que es asombroso Bueno ¿Qué les dije? Vamos a ver unas cuantas cositas De los mods Ok, esto es del Del Ay, se me olvidó el nombre del mod Ah, esto es del Buildcraft No está en la Industrialcraft A ver ¿Veis? Aquí empezó cosas de El Soundcraft Ok Ajá Ya ¿Y esto? Tanium Ok Maze Breaker O sea, segurito lo encontramos en el Twilight En el Twilight Forest Los capítulos serán De Diez minutos Ok Así que Con paciencia Se montarán semanalmente Y sí, seguiré la serie de Stranded Esa es mi silla, claro Seguiré la serie de Stranded Con esta nueva computadora Y La distancia de renderización Está normal Para evitar cualquier especie de lag Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Estos árboles no eran del...? Yo pensé que estos árboles eran del... Del modo que quité Que se me olvidó el nombre, pues Extraviomes Eso Estos no eran del extraviomes Pues no Eh Ya no lo tendré en Peaceful No es normal Oh, un cofre ¡Sí! Oh, esto es asombroso Como saben Perdí No lo perdí Lo dañé Mi micrófono ¡Qué fatidio! Pero ahorita tengo... ¡Oh! Pero ahorita tengo uno nuevo Que es este El que estoy usando La verdad es que no sé De gustarme mucho No me gustaba Es un genio Así que He tenido malas experiencias Con los genios Teclados, audífonos, etc Pero Era el único que había Así que espero que me dure Al menos un año Porque el otro micrófono Me duró bastante Y creo que también era un genios Ah, es que no me acuerdo ¡Ah! Ok Voy a ver ese árbol ¡Muere! Ah, este árbol Era el que daba Ah, luz Es sus Sus maderas Sus maderas Sus troncos Pues ¡Sus bloques! Daban luz ¿Ves? ¡Ay, mira eso! ¿Qué es esto? Quicksilver El Quicksilver No sé para qué sirve No tiene uso Prácticamente Menos lo que llegue ¿No? Ok Ovejas Perfecto Es increíble Es increíble la suerte Que tengo Muere Es que me pega Unos Lagazos Muere Ups Creo que tengo que comer No voy a comer un poco Que espero conseguir zanahorias ¡Muere! Te digo que... Ok Hay patatas Trigo Pero no hay zanahorias Esto es una aldea chiquita Sí No, no Sí Mira las flores Que se destruyeron Por la generación de mundo Wow Me intenté instalar el Optifine Pero me iba peor Que sin el Por Dios ¿Pero qué es esto? Me iba peor Que sin el Optifine Se burtó porque no era el correcto Que se yo ¡Ay! Así que no me la instale No me la instale al final ¿Pero qué es esto? Esto está más mal hecho Que... Que... Que algo que está mal hecho Que no puedo dar un ejemplo En este momento Claro ¡Oh! Zanahorias Es lo único que me importa Vamos Ven acá ¡Muere! ¡Come! Ok 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 Ahí había zanahorias Ups Se está haciendo de noche Vamos a intentar Hacernos una cama rápidamente Y dormir aquí Aquí sí Aquí mismo Este pack está No sé si ya lo dije No creo que no Este pack está en la Sí, sí, sí Sí lo dije Ah pues Está en la 1.4.7 Es que a veces Se me olvidan cosas Que dije y sabes ¿Qué quieres? Oh Ahí en el mini mapa Me facilita mucho Las cosas Ahí hay un creeper Ok Más zanahorias ¿Habrá una casa Del herrero aquí? ¿Llego? ¿No llego? ¡Ah! No No llego ¿Habrá una casa Del herrero? Por Dios Pero es que esto Es una aldea grande ¿Cómo no va a haber Una casa del herrero? Por Dios ¡Ah! ¿En serio no hay Ninguna Casa del herrero? Es lo que me estás diciendo Pues no No hay Eh Creo que esto es Amber Se puede picar con No Esto es Amber Ok ¡Mira! ¿Cómo puede salir de ahí El aldeano Sin morir? Es que yo no Comprendo También patas Papas ¡Ah! ¡Nuestra zanahoria! ¡Oh! Es que no sé Cómo diferenciarlo ¡Ay! Bueno, ok Supongo que lo que haremos ¿Llego? Sí, llego Supongo que lo que haremos Es Seguir Recto ¿No? Hola, vaca ¡Muere! ¡Wow! Ok Lo siento Si escuchan Cosas como carros Y ese tipo De cosas ¡Ay! Por Dios Pero es que no puedo hacer nada Porque si cierro la ventana Me muero de calor Y no es la idea Que aquí ya tengo Carbón ¿Qué será mejor? ¿Sabes? Escuchar música de Minecraft Mientras picas Carbón Ok, ya Creo Que nos vamos Es que no quiero ir por la jungla Bueno Ya estoy en la jungla ¿Eh? Entonces Copper Copper, ok Nuestro primer objetivo Será hacer un portal Al Oh Al Toilet Forest Y para eso necesito un diamante Así que Faltan unos cuantos capítulos Ok 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 Me estoy adentrando mucho En la jungla Ok Vámonos Para allá Supongo Llego Soy el mejor Que A veces me sorprendo A mí mismo Bueno Yo creo que vamos dejando Este capítulo por aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Mundo de Mundito Mágico Voy a comer Adiós El intro que vieron O sea La canción del intro Es la de Yu-Gi-Oh 5DS En la versión latina Y la verdad Es que es una de mis canciones favoritas Más que todo Porque soy un fan de Yu-Gi-Oh Y he visto tantas veces Esa serie Latinoamericana Que es que La verdad Me pareció bastante ¿Cómo decirlo? Bastante Acertado Colocarla en uno de mis videos Era para que supieran el nombre de la canción Y ya Nos vemos